En el día de ayer, a la tarde, se procedió a efectuar un allanamiento, un secuestro de dispositivos electrónicos en el domicilio de la denunciada. Estamos hablando de celulares, notebook, pendrive, a fin de que surjan elementos probatorios que sirvan para la causa. También, bueno, también ayer, en el día de ayer, se había solicitado la audiencia de anticipo jurisdiccional de prueba para que intervenga la señora jueza y otorgue la autorización para poder escuchar a los menores, para escucharlo en video grabada. Estamos hablando de menores de edad, de cuatro años de edad, de cuatro años. Entonces, en base a ello, hay que tomarlo con determinados recaudos a dichas entrevistas, con la intervención del equipo técnico de esta UFI Anive. Conforme eso es lo que nos haya llegado de los directivos del Instituto Escolar, nos haya llegado en un primer momento esa información. Lo mismo, este Ministerio Público Fiscal notificó esta situación al Ministerio de Educación para que activen el protocolo y actúen en consecuencia. También, y bueno, lo primordial y la premisa de este Ministerio Público Fiscal es escuchar lo antes posible a los menores. En donde, si vuestra señoría, es decir, la señora jueza de garantía, otorga la autorización, ¿está bien?, sería preeminente, es decir, inminente, perdón, lo que es escuchar a dichos menores. ¿Y cuándo sería según lo que...? Tendríamos que tener la autorización para poder esbozar las fechas, ¿está bien?, de dichas videograbadas. También, tener un resguardo a los menores y a sus familias, ¿está bien?, y tomar un parámetro al momento después de escuchar las videograbadas, que en este tipo de delitos es, y por la naturaleza que envergan a los mismos, es primordial escuchar a dichos menores, ¿está bien?, en primera persona sobre lo vivenciado por los mismos. Y así podemos tomar conocimiento de un modo, tiempo y lugar de los sucesos, de los hechos denunciados en su momento.